Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el País. Les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno pues la Comisión Federal de Electricidad tiene contemplado invertir 29 mil millones de pesos para la construcción de cinco gasoductos que forman parte de un plan para trazar a lo largo y ancho del país 50 mil kilómetros de tuberías para transportar gas en un periodo de cinco años. Con estas obras se llevará el gas natural en donde se produce en los Estados Unidos a donde se consume. Tres de los gasoductos tienen como origen los Estados Unidos y su destino es el de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, una región en donde además se concentra el 35% de la demanda nacional. El ahorro que presenta el cambio a plantas productivas que utilizan gas natural es de aproximadamente 10 dólares por BTU en comparación contra el combustóleo y persigue la meta de incrementar a 50% el empleo de gas natural para la generación de energía eléctrica desde el actual 29% en que se encuentra. El problema es que algunos de estos proyectos no han sido bien valorados en las comunidades por donde pasa el trazo de los gasoductos, como es el caso de la región Tlaxcala, Puebla y Morelos. Nosotros nos oponemos a este proyecto a partir de la misma naturaleza de nuestras comunidades, nos encontramos en las faldas del volcán Pocatépetl, la mayoría de nosotras, alrededor de 100 comunidades que vamos a ser afectadas por este proyecto, nos encontramos aquí y el proyecto se trata de un gasoducto de alrededor de 80 centímetros de diámetro que atraviesa nuestras comunidades, en algunos casos pasa entre el kinder y la iglesia, en la plaza del pueblo y lo grave del asunto es que nosotras somos aledañas al volcán Pocatépetl. En este gasoducto correrán alrededor de 9 millones de litros de gas diarios y también hablamos de una termoeléctrica que se asenta en Huesca, Huesca que es zona de las Jares, por donde en caso de erupción o en caso de una contingencia volcánica sería una de las zonas más afectadas y con una termoeléctrica el riesgo aumenta muchísimo más. En el caso del gasoducto por ejemplo vemos afectadas a varias familias, miles de familias que serán las afectadas y nosotras como comunidades decimos que es importante que se nos pregunte, que se nos consulte si queremos este proyecto o no pero sobre todo que primero se revisen los riesgos que puede tener ya que en el caso de nuestras comunidades el gasoducto también atraviesa lo que son las rutas de evacuación en momentos de contingencia. ¿Y todo esto no les fue informado antes? No nos fue informado antes, incluso Comisión Federal de Electricidad llega a nuestras comunidades y nos engañan, nos dice que por ahí no va a pasar nada, que el gas no explota o que incluso el gas va a estar lo más enterrado posible para que no haya ninguna situación. Sin embargo en el caso de Jantetelco que es una de las comunidades afectadas, el gasoducto pasa por una barranca y entonces queda en la intemperie total, entonces con todas las condiciones que se están dando. En otros lugares lo que están haciendo es decir que solo es una renta por 30 años, renta de la tierra, entonces todos sabemos que después de 30 años se generan derechos de propiedad, entonces toda esta situación de mentiras, de engaño es la que están viviendo las comunidades, estamos viviendo en nuestros pueblos y por eso exigimos, primero se nos informe de manera real, de manera íntegra de cómo viene el proyecto y por otro lado también es importante decir que Senapred, Cupreder, que está aquí en Puebla por ejemplo, pues han invalidado todos los argumentos de Comisión Federal de Electricidad para que se ponga este gasoducto, sobre todo en estas zonas que son de alto riesgo volcánico. Miriam, sabemos que hay gente, activistas, integrantes de este Frente en Defensa de la Tierra que están sometidos a proceso, que han sido perseguidos y que han sido hostigados. ¿Cómo ven ustedes esta circunstancia? Así es, es una situación bastante grave que estamos viviendo en Puebla, estamos siendo perseguidos por el gobierno del Estado, hablamos de la situación de Juan Carlos Flores Solís, quien fue aprendido a unos metros de salir de Comisión de Derechos Humanos, de la CDH, Comisión Estatal de Derechos Humanos, estaban rodeando alrededor de 17 coches, todos ellos con 5 personas alrededor, 5 hombres armados que llegan por el compañero Juan Carlos y se lo llevan en ese momento. En el caso de la compañera Nedina, por ejemplo, a ella la llevan, la van a traer al terminar una reunión de ejidatarios, entonces a ella la recogen alrededor de 50 patrullas, van por ella y al mismo tiempo encañonan a los compañeros ejidatarios. Y en el caso, también está el caso del doctor Ricardo Pérez Avilés, a quien días posteriores a esta situación, también... ¿Es un miembro de la comunidad académica? Él es un miembro de la comunidad académica, muy comprometido con la situación que se está viviendo con respecto a los megaproyectos en general y en caso de gasoducto, pues él ha estado siendo parte de los trabajos de información, sobre todo a las comunidades, y entonces en ese sentido, pues llegan a amedrentar a su familia, golpean a su esposa, hasta el grado de que le dan un golpe con la pistola en la nuca y la desmayan. Entonces, en ese sentido, pues él está ahora siendo perseguido, tiene una orden de aprehensión y pues está en esas condiciones, pero además, además a los compañeros de la Universidad Autónoma de Puebla, compañeros de Sociología han estado siendo intimidados constantemente con llamadas, con mensajes, amenazándolos de que si siguen en esto... Miriam, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en su movimiento? Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el grado de garantizar la seguridad de nuestros pueblos. Esto quiere decir, para garantizar la seguridad de nuestros pueblos, una vida de calidad real, pues no podemos dejar que pase el proyecto. Entonces nosotros decimos que se nos consulte, que se nos pregunte si queremos, si es viable, que realmente se revise con expertos, si esto es viable. Y hasta ese momento van a ver que la razón está del lado de los pueblos. Ante el debate y suscitado en los últimos días sobre si México está o no en recesión, el Banco de México decidió revisar a la baja el desempeño de la economía en el primer trimestre de este 2014. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, explicó que esta reducción era necesaria ante el débil desempeño que fue más pronunciado de lo esperado, fundamentalmente en los Estados Unidos, lo que mermó la actividad económica en nuestro país. Sin embargo, dijo, el panorama ahora parece ser más benévolo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que el Producto Interno Bruto, PIB, correspondiente al primer trimestre del año, se ubicó en 1.7% a tasa anual, menor a lo que esperaba el consenso de 2%. En cuanto a cifras ajustadas por el efecto calendario, el crecimiento fue menor al ubicarse en 0.28%. Cabe señalar que en este año la Semana Santa ocurrió en el mes de abril, mientras que en 2013 fue en marzo, por lo que el primer trimestre de este año tuvo más días laborables. Ante esta debilidad del primer trimestre, el día miércoles el Banco de México, Banxico, decidió bajar el rango estimado de crecimiento de este año a 1 entre 2.3% y 3.3%, desde 1 de 3% y 4%. El gobernador de Banxico, Agustín Carstens, explicó que esta reducción era necesaria debido a que el primer trimestre había sido más débil de lo que se había esperado, principalmente por el mal clima en Estados Unidos que mermó la actividad en México. De igual forma, una vez que se conoció el PIB del primer trimestre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió revisar a la baja su estimado de crecimiento para 2014, que era de 3.9% a 1 de 2.7%. Estos revisados están en línea con lo que los analistas han anticipado, ya que la misma encuesta que realiza Banxico espera un PIB de 3.01%, cuando en julio del año pasado veía un crecimiento de 3.98%. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa. Regresamos. 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 Regresamos.